¿Qué fue? De Diego Schoenig. Junto a Timbiriche grabó 12 discos, fue el último en irse, luego participó en telenovelas como Muchachitas, Agujetas de Color de Rosa y Soñadoras, además de capítulos como Mujer Casos de la Vida Real, programas como Hoy Sábados, Nuevas Tardes y algunos más, además de que formó parte de los dos reencuentros de Timbiriche, en 1998 y en el 2007. Actualmente participa en el programa Un Nuevo Día, de Telemundo, y así es como luce en la actualidad. Bueno, ahí está, el que conquistó muchos corazones en los ochentas y noventas y que es un excelente conductor, Diego Schoenig. Deja un comentario, suscríbete al canal, información en segundos, en breve. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta